Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Viva y disfrute sin división Beba la copa de nuestra ilusión Que rinda suelta su poliabilidad Y el buen humor volará en libertad Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Alma y color de jublar Dejo mediante su acción Viene a la gente a alegrar Viva el humor que hay en su corazón Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Viva y disfrute sin división Beba la copa de nuestra ilusión Que rinda suelta su poliabilidad Y el buen humor volará en libertad Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Alma y color de jublar Dejo mediante su acción Viene a la gente a alegrar Viva el humor que hay en su corazón Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Viva y disfrute sin división Beba la copa de nuestra ilusión Que rinda suelta su poliabilidad Y el buen humor volará en libertad Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Alma y color de jublar Dejo mediante su acción Viene a la gente a alegrar Viva el humor que hay en su corazón Esto ha sido hiperhumor Fue la risa echa color Siempre por este canal Viene a encender la emoción Su diversión semanal Que el buen humor volará en libertad Que el buen humor volará en libertad Esto ha sido hiperhumor Fue la risa echa color Esto ha sido hiperhumor Esto ha sido hiperhumor ¡Viva la risa! ¡Viva la risa!